...filosofía y metapolítica, que amablemente Raúl Belmón nos permite realizar. Hoy me encuentro nuevamente con Alejandro Gravanago, amigo personal, pastor y abogado. ¿Cómo estás, Ale? Bien, buenas noches. Todo bien. Gracias a Dios, todo bien. Bien. ¿Qué tema tenemos para hoy? Bueno, hoy vamos a tratar historia primigenia, según Génesis, el primer libro de la Biblia. Hoy en día queremos hacer énfasis en lo que es la historicidad de los relatos bíblicos, la veracidad de los mismos y cómo Moisés, al escribir sobre la creación, sobre lo que fue el hombre habitando el huerto del Edén, él estaba validando su condición de líder y de persona escogida por Dios para liberar al pueblo de Israel de Egipto y a partir de ello también hacer referencia a cómo ese esquema que se traduce en los primeros capítulos de Génesis tiene un sentido también en el Nuevo Testamento cuando se escriben los Evangelios y cuando Pablo escribe las cartas y aún Juan en el Apocalipsis. Mirá, vos sabés que hay un autor, un historiador y un filósofo muy importante, rumano, que se llama Mircea Eliade y él escribió un libro que se llama El mito del eterno retorno y él sostiene que si observamos el comportamiento general del hombre arcaico nos llama la atención un hecho, los objetos del mundo exterior, tanto por lo demás como los actos humanos propiamente dichos no tienen valor intrínseco autónomo, un objeto o una acción, en este caso un proyecto político que es la liberación del pueblo judío de Egipto, digamos, adquieren un valor y de esta forma llegan a ser reales en el sentido de dignos de existir, porque participan o son una imitación de una manera u otra en una realidad que los trasciende, en una realidad primigenia, en una realidad prototípica, originaria. ¿Qué quiere decir esto? Para los antiguos, un proyecto político, un proyecto social solo tenía validez y fundamento en virtud de ser una imitación, una proyección o una participación de la voluntad de los dioses que se manifestaba a través del orden que ellos han creado en el mundo en el origen, digamos, los que se llamaban cosmogonías, el origen del universo. Entonces, los sacerdotes legitimaban el proyecto político de los faraones creando un mito del origen para mostrarle al pueblo que ese proyecto político de Ramsés II, por ejemplo era consonante con el proyecto de Dios, de Ra, en la creación del universo. Claro, así es, y justamente Moisés entendía que esto era, digamos, la estructura literaria de la época la estructura que le daba validez a las creencias y a la organización social de los distintos pueblos. Entonces, él, sobre la base de ese orden establecido desde el punto de vista institucional, se podría decir estadual él toma ese estilo literario y de manera de poder validar lo que iba a ser toda su actuación al momento de enfrentar a Egipto y redimirlo, rescatarlo, liberarlo de Egipto al pueblo judío, sobre una base de sustentación que era el darle veracidad a la creación del mundo por Dios. Entonces, esto que parece ser cuestiones que no tienen nada que ver una con la otra el orden que Dios estableció al momento, o el orden que Dios siguió, perdón al momento de crear todas las cosas, estableció un patrón, un patrón específico que después se repite al momento en que Moisés actúa, guiado por Dios, por voluntad de Dios y llevar a la nación de Israel, al pueblo de Israel, a una tierra que era un nuevo orden establecido por Dios y que ya vamos a ver que hubo etapas en ese tránsito. O sea que acá tenemos que Moisés escribió el libro de la Génesis y los cinco primeros libros de la Biblia que se conoce como el Pentateuco, la Torá, y lo escribió en épocas del exilio en el desierto. De alguna manera nosotros tenemos noticia de que en el principio, y hay un texto bíblico, el libro de la Génesis empieza diciendo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra y la tierra estaba desordenada y vacía y el espíritu de Dios se movía sobre las aguas de la Biblia. Acá hay una especie de tensión caótica entre el caos primigenio, es decir, en el principio las cosas materiales que había en el universo no tenían forma, era una materia caótica, los egipcios le llamaban el Nun, una materia caótica, no tiene forma. Y el espíritu de Dios, en hebreo, meorraja fet, se ciernes, revolotea, circula, navega sobre las aguas del abismo y en esa tensión caótica él va ordenando la creación. ¿Por qué? Cuando Génesis dice, la tierra estaba desordenada y vacía, utiliza la palabra tohu babohu, desordenada y vacía. Entonces, el espíritu de Dios, al moverse, se va encargando, en los primeros tres días de la creación, se va ocupando de que la tierra estaba desordenada y en los últimos tres días se va ocupando de que la tierra estaba vacía. Entonces, va a, en el día uno, crea el día y la noche. Sí, separa la luz de las tinieblas. Separa la luz de las tinieblas. Separa la luz de las tinieblas en el día uno, en el día dos separa las aguas de arriba con las aguas de abajo y en el día tres separa el agua de la tierra, descubre la tierra. Entonces, ahí lo que vemos es que dentro de esos tres primeros días, Dios establece los dominios y en los segundos tres días, o sea, el cuatro, cinco y seis, Dios habita los dominios, coloca a los habitantes de los distintos dominios, coloca las lumbreras el día cuatro. En correspondencia con el día uno. En correspondencia con el día uno, que es la separación de la luz de las tinieblas, coloca la lumbrera del día y la lumbrera de la noche. Hay una particularidad que conversamos que la lumbrera del día, el relato de Génesis menciona que era mayor a la lumbrera de la noche. Lo cual a mí me hace, me emociona, podríamos decir, saber que Moisés, sin ningún elemento... Astrofísico. Claro, para poder estudiar los astros, estaba escribiendo que el sol era mayor que la luna. Cuando nosotros, a simple vista, muchas veces vemos la luna de un tamaño bastante considerable, de acuerdo a la posición, con respecto a lo que podemos ver en el día del tamaño del sol. Entonces vos decís que hay una correspondencia entre aquello que ha ordenado en el día uno con aquello que ha poblado en el día cuatro. Exacto. En el día dos... En el día dos, Dios separa las aguas de arriba y las aguas de abajo. Y cuando vamos al día cinco, vemos que los habitantes de las aguas, digamos... Crea los peces. Crea los peces, que son los habitantes de las aguas, y los aves, que son los habitantes del cielo. O sea, las aguas de arriba y las aguas de abajo. Dios, cuando en el día dos separa las aguas de arriba y abajo, lo que hace es crear una atmósfera, crear un domo que estaba por encima de lo que es la masa de agua que estaba por debajo. Y después tenemos el dominio de la tierra, en donde Dios, en el día sexto, Puebla, de habitantes, la tierra. Y allí crea las bestias terrestres y las bestias que se arrastran también, y al hombre, que va a habitar la tierra. Entonces allí vemos cómo Dios siguió un perfecto orden y el mundo que creó fue un mundo perfecto. O sea que Dios, al principio, ha creado un mundo ideal para que el hombre habite en él y descanse. Un poco esta es la misma estructura que tienen los mitos antiguos, ¿no? Los mitos babilónicos, sumerios, por ejemplo, el mito de Gilgamesh, el de Atrahasis. Sí, justamente. Tienen que, al principio hay un mundo ideal, después hay un momento donde la humanidad peca, desobedece el mandato primigenio, el orden, de alguna manera desordena el orden, se produce un castigo con diluvio, que aparece en toda la literatura mesopotámica oriental, el diluvio, y después una restauración con un nuevo orden, digamos. A eso es a lo que nos referíamos cuando decíamos que Moisés tomó la literatura de la época y sobre la base de ese mismo esquema de pensamiento que coincidía en otras culturas, él desarrolló el relato de la creación. La épica de Atrahasis es la que, de alguna forma, tiene un mismo patrón que el que vemos en Génesis. Vemos la creación ideal, vemos la corrupción, vemos el juicio, el diluvio, y vemos el nuevo orden, el establecimiento de un nuevo orden. Eso, de alguna manera, tenía que ver con un patrón común. Pero la diferencia está en que, a diferencia, o distinguiéndose de lo que eran las otras culturas, Moisés no plantea la creación del mundo a partir de conflictos, luchas de poder entre distintos dioses, como sí lo hacían otras culturas. Moisés relata la creación del mundo por la sola palabra de Dios. Dios decía y las cosas sucedían. Lo cual, nosotros, que creemos en la veracidad de la Biblia, que creemos que es inspiración de Dios, no podríamos entenderlo de otra manera, porque Dios no necesita vencer a nadie para que las cosas sean, y no necesita manipular cosas con manos para que se formen. La sola palabra de Dios hacía que las cosas existieran. Resalta la soberanía, ¿no? Así es. Entonces, nosotros tenemos ahí, en el Edén, surgía un río del cual, de ese río del Edén, se regaban cuatro ríos. El Pizón, el Guijón, el Gidequel y el Éufrates. El Gidequel es el Tigris, también, ¿no? Sí. Entonces, ¿por qué Moisés está interesado en ubicar geográficamente el Edén? Porque el Edén es el mismo lugar que va a ser luego lo que Dios va a prometer en la tierra prometida. Es decir, Dios le dice a Moisés, te daré una tierra en la que brota leche y miel. Esa tierra es la misma que la del Edén. Es decir, curiosamente, la Torá, el Pentateuco, empieza con el Edén y termina con el Edén, porque el Edén es Canaán. Porque es volver a donde Dios entendió que el hombre debía estar. Que debía estar. Entonces, cuando Moisés comienza a escribir la creación, los judíos inmediatamente entienden a qué se está refiriendo. Cuando habla de un mundo ideal, porque ellos iban hacia ese mundo ideal. La medialuna fértil del Medio Oriente. Entonces, es desde lo que es el río Tigris y Éufrates hasta, dice, el río de Egipto. El Nilo. Algunos dicen que no es el río Nilo, que es un río más pequeño que está entre la península de Sinaí y Egipto. En ese pequeño estrecho que no sé, sería un estrecho de tierra, digamos, que tenía un río mucho más corto que el Nilo. El Nilo está más en el centro de Egipto. Exacto. Aparte, el Nilo desemboca en el Mediterráneo. Claro. Es importante recalcar esto porque muchos sostienen que el Edén estaba en Mesopotamia, en lo que era la tierra de Ur de los Caldeos. En realidad, el texto bíblico no dice que el Edén estaba en Mesopotamia, porque en Mesopotamia están solo dos de los cuatro ríos que menciona. Entonces, dice que del Edén salía un río que regaba cuatro ríos. No es lo mismo que decir que se circuncribía el Edén a lo que es Mesopotamia. Bueno, Mesopotamia está solo entre el Tigris y el Éufrates. Entonces, bueno, es obviamente que ese río hoy desapareció. Es una región más amplia. Y es una región que se termina de consolidar en el, digamos, como dominio de Israel recién con David. Claro, exacto. O sea, David es el que logra el cumplimiento de esa promesa de Dios. Claro. Cuando nosotros vemos, entonces, desde el punto de vista histórico, también otra cuestión que tiene que ver con la inspiración es la confiabilidad que le daba al pueblo lo que Moisés estaba escribiendo respecto de la creación de todas las cosas. Porque a partir de que ellos interpretaran de manera rápida lo que Moisés había escrito sobre la creación y lo relacionaran con su propio destino, entonces, eso hacía que Moisés pudiera transmitir el mensaje de manera más efectiva, de manera más legítima. Exacto. Entonces, ellos, no había que explicarle demasiado porque lo entendían, porque ellos estaban transitando dentro de esa lógica hacia la tierra de Canaán. Exacto. Entonces, eh... O sea, teniendo en cuenta también que el pueblo hebreo anhelaba volver a Egipto. O sea, el objetivo es también transmitir esperanza y confiabilidad y fe, porque el pueblo judío decía, bueno, nosotros, ¿quién nos mandara a morir en el desierto si en Egipto teníamos ollas de asado? ¿No? Como diciendo... Sí, en momentos de crisis que toda nación atraviesa, que todo grupo humano siempre va a experimentar, es parte de la vida, enfrentar momentos conflictivos, duros, difíciles, y en esos momentos venían los cuestionamientos hacia Moisés. Y en esos cuestionamientos ellos olvidaban cómo realmente vivían en Egipto. Porque esto de estábamos mejor no era real. No, no. Ellos estaban esclavos en Egipto. Ellos no estaban habitando una tierra de manera placentera. No estaban viviendo en una tierra que les sonreía, sino todo lo contrario. Estaban habitando en una tierra que los torturaba a partir de lo que era la monarquía egipcia y todo su aparato de poder. Eran un pueblo esclavo. Y qué importante que es la patria, ¿no? El terruño. Acá tenemos un principio de la patria. Es decir, uno no puede descansar en cualquier tierra. Es muy interesante para conceptualizar lo que es la patria. Uno descansa en la tierra que Dios preparó para uno. Forma parte de la identidad. Exacto. O sea, la patria es la persona con la que comparto y también la tierra. El terruño, claro. Es lo que me da identidad. Es decir, vengo de determinada generación de personas o de determinada descendencia de gente. Y, por otro lado, tengo un apego, un arraigo en un lugar físico que yo lo reconozco como mi tierra. Cuando a mí me tocó irme a estudiar, estudié en Rosario, después en Buenos Aires, después viví en Santa Fe Capital. Y cuando uno vuelve a Salta es decir, esta es mi tierra. ¿Por qué? Porque es en donde uno se formó, se crió, tuvo sus primeros amigos. Uno descansa en su tierra, ¿no? Conoció, aprendió a caminar, conoció a sus padres, identificó a sus padres, identificó a sus hermanos, identificó a aquellos seres queridos. Y cuando uno se va, sufre. Es un trauma irse. Bueno, cuando hay un cariño por el lugar, ¿no? Claro. Bueno, hay gente que, excepcionalmente, tienen otra manera de concebir, pero lo natural debería ser eso. Y ahora tenemos que los judíos estaban en una patria que no era la suya, que no descansaban en esa patria. Y el texto bíblico, nosotros tenemos unas placas para pasar, porque en el libro de Deuteronomio, creo que es el capítulo 28, algo así. El 32. El 32. Moisés aclara, aparecen dos veces la palabra tohu babohu, desordenada y vacía, y la palabra merra hafet, que significa revolotear sobre el abismo. Sí, que son traducidas de distintas maneras. O sea, cuando leemos el Génesis 1, 1-1, y Génesis 1-2, vemos... Claro, y la tierra estaba desordenada y vacía. Desordenada y vacía. Ahí abajo, en hebreo, dice tohu babohu. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En la placa está destacada la palabra desordenada y vacía, por eso la gente ve menos nítido el resto del pasaje. Porque queremos destacar esas dos palabras. En especial, desordenada. Claro. Desordenada es una palabra que cuando, en el Deuteronomio 32.10, Moisés escribe, respecto de Israel, le halló en tierra de desierto, en yermo de horrible soledad. La traducción de yermo es la misma palabra en hebreo que se utiliza para desordenada en Génesis. Y también continúa, porque dice, Jehová le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad, lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como una niña de su ojo, como el águila que excita a su nidada, revolotea sobre sus pollos. La palabra revolotea es merraja fet. Es la misma palabra que muestra la tensión caótica que hay en el Génesis. Cuando se movía sobre la faz del abismo. Y ahí vemos que la palabra de sobrevolar que vemos en Génesis, tiene identidad con la palabra revolotear de Deuteronomio. Claro, que es que Dios está preparando ese mundo ideal para el pueblo. Es decir, no quiere que vuelvan al caos. Dios está en control de la situación. Dios está recorriendo, Dios está con su presencia, marcando que tiene dominio de la situación. Que nada se escapa de su voluntad. Así como Dios tuvo siempre el dominio de la creación de todas las cosas, también tuvo el dominio en todo momento de la situación de Israel. Aunque hubiera adversidad, aunque hubiera momentos de confusión, aunque hubiera momentos difíciles, Dios estaba sobrevolando. Dios estaba al control. Qué interesante que es mostrar el paralelo que hay entre la creación y la liberación. O sea, el proceso de liberación de Dios del pueblo, de su pueblo, es similar al proceso de la creación. Fíjate vos cómo ese paralelo da cuenta de lo que la teología del Nuevo Testamento, en las cartas de Pablo, va a llamar el nuevo nacimiento. Sí. ¿Por qué? Porque de alguna manera hay una nueva creación, somos una nueva criatura en Cristo. Esa idea de que somos una nueva creación da cuenta de que la liberación de Egipto es una metáfora de la liberación del pecado, que es como una nueva creación. Así es. De hecho, todo lo que se relata en Génesis sobre la creación, se conoce en teología como el prototipo de la redención. Entonces, vemos que Dios estableció pautas específicas que tenían que ver con un orden y después a partir de una desobediencia del hombre, una redención por parte de Dios. Después se repite esto en el... digamos con Israel, Dios redime a esta nación a partir de Abraham, sabemos, como Dios hace pacto con Abraham, lo llama, y de Abraham viene la nación de Israel y se repite la historia de desobediencia y nueva redención. Y hoy, en Cristo, con la venida de Cristo, en la primera venida de Cristo, vemos que el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, utiliza la expresión en el principio, igual que el Génesis. Exacto. Entonces, es como que en Juan comenzamos de nuevo. Ahora, comenzamos de nuevo, ¿por qué? A partir de la venida de Dios hecho hombre. Entonces, ahí Juan se encarga de aclarar que Jesús estaba en el momento de la creación de todas las cosas. Y también, como leíamos recién en la placa, el Espíritu de Dios estaba. Así que Dios estaba de manera plena creando todas las cosas y Dios estaba de manera plena viniendo a la tierra en Cristo para inaugurar su reino. Esa nueva creación, digamos, ¿no? Y a partir de lo que es el sacrificio de Cristo en la cruz, la resurrección de Cristo, se inaugura el reino de Dios y se da nacimiento a lo que es la Iglesia, que es la continuidad del reino de Dios. Claro. Y vos fíjate que la palabra esa que utiliza de nuevo al hablar de Egipto, que es el yermo, Tohu, desordenada, una tierra inhabitable, no es inocente porque Egipto es el anti-Eden. Es el prototipo de la tierra que Dios no quiere para su pueblo. ¿En qué sentido? En que en Egipto el pueblo de Israel fue testigo de las plagas de Egipto. Y en las plagas de Egipto Dios ha subvertido el orden que Él ha establecido en el Edén. Por ejemplo, en el Edén, Dios diferencia el día y la noche, las tinieblas y la luz. En Egipto hay oscuridad total, hay un eclipse total. En Edén, el río del Edén, en el río del Edén brota agua, ríos de agua viva. Y en el Nilo, el agua se convierte en mortal porque se convierte en sangre. Se contamina absolutamente. Entonces los sapos comienzan a salir de esa agua contaminada, comienzan a morir y se empiezan a enseñorear del hombre los insectos, las langostas, las moscas, los mosquitos. ¿Eso qué quiere decir? Es decir, que en Edén el hombre se enseñorea de la creación y en Egipto la creación y los animales se enseñorean del hombre. Dios en el Edén le dice al pueblo, a Adán y a Eva, multiplicados y fructificados. Tengan muchos hijos, se enchite la tierra. En cambio, en Egipto se mueren los primogénitos. Así es. Quiere decir que ese orden que establece el logos, que es Cristo, en Argenjo, logos, dice Juan. De hecho, la palabra lógica viene de logos, que es orden. La lógica es un discurso ordenado. Bueno, ¿por qué la lógica es un discurso ordenado? Porque Dios con el discurso ordena el caos, el caos primitivo. Y la palabra jaos viene de abrir la boca, de bostezo. En el bostezo hay una especie de tiniebla, en el bostezo hay una especie de hueco vacío. Y en cambio, Dios quiere poblar la tierra, llenarla la tierra. Y Egipto es sinónimo de una tierra que el pueblo judío añora, pero de la cual tiene que salir. Porque en Egipto se mueren los niños, los animales enseñorean, las aguas son de muerte, no hay distinción entre las tinieblas y la luz. Es decir, hay un proceso de retroversión. Y vos fijate que ese proceso donde el pueblo judío añora volver a Egipto, es el mismo proceso de la liberación del pecado. Porque hay un rabino que dice, fue más fácil para Moiset sacar a su pueblo de Egipto, que sacar Egipto de su pueblo. Es decir, el pueblo, si bien físicamente había salido de Egipto, seguía en su corazón cargando a Egipto. Entonces, la liberación consistía en convencer al espíritu de Israel de que el pueblo había nacido para estar en otra tierra, para disfrutar de otras bendiciones, para descansar en otro territorio. Es lo que sucede con el hombre en general, cuando vemos esta figura de Egipto como representación de lo que Dios no quiere para nosotros. Y ese transitar que tenemos hacia lo que Dios sí quiere para nosotros, que es un mundo ideal, que hoy lo entendemos como el cielo nuevo y tierra nueva, que tenemos cuando se consume el reino de Dios, que eso está en el Apocalipsis, por eso lo refería al principio. En el transitar, que es la continuación del reino, que es a partir de que se funda, se inaugura la iglesia, ahí tenemos esto que sucede en todos los hombres, en todas las mujeres, que es que nuestra concupiscencia va a intentar desviarnos de lo que es el propósito de Dios, el plan de Dios, así como Egipto estaba en el corazón de los israelitas y de vez en cuando decían, quien pudiera volver, a veces el ser humano pretende, añora volver a aquello que le hacía mal, que era malo para su vida. Fíjate cómo hay una metáfora entre el Edén, el Edén va a ser metáfora de lo que después va a ser la Tierra Prometida, la Tierra Prometida es metáfora de lo que va a ser la iglesia, la iglesia es metáfora de la Jerusalén Celestial. Tenemos un llamado. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo te va? Quiero saludarlos a los dos filósofos en este momento. Gracias. Y quería desearles muchas bendiciones porque sé que están abriéndonos los conocimientos, que algunas personas no se dan cuenta de lo que estamos viviendo y lo que Dios nos enseñó. Y eso se repite, ¿no? Claro. Entonces, yo quiero agradecerles de la forma que están manifestando toda la parte de nuestra creación, que eso es tan importante para todos, que conozcan realmente la verdad verdadera. Así es. Muchísimas gracias, señora. Muchísimas gracias y felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Claro, yo te decía que tenés el Edén, prototipo de Canán, la Tierra Prometida, que es física. Pero Canán, que es la Tierra Prometida física, es señal de una realidad más profunda todavía, que es la iglesia, que es un cuerpo místico. La iglesia también es nuestra Tierra Prometida, pero la iglesia es señal de algo más espiritual y más profundo todavía, que es la Jerusalén espiritual, que es la Nueva Jerusalén, que no es terrenal, sino que es celestial. Entonces, de alguna manera, vos fijate cómo... Son etapas. El paraíso que viene al final es el mismo que estuvo al principio. Lo que pasa es que el paraíso al principio fue creado como una señal del verdadero paraíso que hoy ha preparado para nosotros, que es un cielo nuevo y una tierra nueva. Exactamente. Y así como, de alguna manera, el hombre tuvo que ser redimido en su oportunidad para poder alcanzar la libertad de Egipto, así como el hombre fue redimido por la sangre de Cristo y estamos transitando este mundo, la redención plena y la consumación del reino de Dios va a ser justamente cuando la Nueva Jerusalén esté efectivamente en funcionamiento, por decirle de manera clara. O sea, cuando se habla de cielo nuevo y tierra nueva, hay fuertes posturas que entienden que va a haber un reordenamiento del mundo, que físicamente va a existir. No estamos hablando de un espacio inmaterial en donde sobrevolarán en el éter alma sin cuerpo, sino que Dios establece un orden al principio, establece un orden durante el transitar de estos tiempos, esta etapa del mundo y va a establecer un orden al final de los tiempos. Cuando hacías referencia a la nueva creación, segunda de Corintios, que es una carta de Pablo, habla en el capítulo 5, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, dice la versión Reina Valera, 1960, la traducción correcta se cree que es nueva creación es. Cuando el que está en Cristo es nueva creación, para diferenciarlo de la creación que cayó en pecado. El caos, antes del Edén, es el mismo caos que tenemos nosotros antes de Cristo. Es decir, el caos es sinónimo de pecado. Si la palabra caos en griego significa bostezo, porque cuando uno bosteza se ve una oscuridad vacía. Bueno, nosotros en el pecado estamos vacíos, estamos oscuros, estamos en tinieblas, y esas tinieblas que representan el pecado, que es la metáfora de lo que después va a ser Egipto, que es la metáfora de lo que después va a ser el cautiverio por el pecado, porque dice Cristo en Juan 6, 16, El que peca es esclavo del pecado. El que está en Egipto es esclavo de Egipto. Es necesario salir del pecado, salir de Egipto, para que se produzca la liberación, y en esa liberación nosotros podemos descansar. Así como el pueblo judío pudo descansar en la tierra de Canaán, la tierra prometida, así nosotros vamos a descansar en la iglesia, porque la iglesia es señal del Shabbat, del descanso. Exactamente. Así como Dios descansó el día séptimo, era el reposo, también estableció el reposo para la nación de Israel, un reposo semanal, un reposo en años. Cada siete años también había reposo. Y después, cuando lo vemos en la dimensión que presenta el Apocalipsis, también vamos a notar que hay un Shabbat al final de los tiempos, que es el reposo que tendrán todos aquellos que puedan habitar en la Nueva Jerusalén, cuando Dios establezca el nuevo orden. Qué emocionante, cómo se van resignificando las cosas, ¿no? Hay una interconexión permanente en la Biblia entre los primeros libros, los libros del medio y los libros del final, y nos damos cuenta que son distintas etapas dentro de un mismo esquema y dentro de un mismo orden, y que Dios opera siempre de la misma manera. Porque hay un mismo deseo. Porque hay un mismo ser supremo que conduce las cosas. Entonces, se va repitiendo a lo largo de la historia, a lo largo del pasado, a lo largo del presente, y se va a repetir en el futuro. Y en el medio, en el desierto, el pueblo judío tenía un arca, el arca de la Alianza, que tenía un querubín, dos querubines en la puerta de la Alianza, que son sinónimos de los ángeles que protegían el Edén. Que Dios puso cuando expulsó a Adán y Eva. Dice, no sea que coman del árbol de la vida. Entonces los expulsa y pone en la puerta los ángeles que iban a estar custodiando ese árbol para que nadie lo tocara. Así como habían tocado el árbol de la ciencia del bien y del mal, que les permitió conocer el pecado como si fuera algo agradable, conocieron el mal, Dios dijo, bueno, vamos a preservar este árbol, no sea que también echen mano de él. Y hay repetición de eso mismo, como decís vos. Está la menorá, que es sinónimo del árbol de la vida, y la puerta del arca de la Alianza tiene entrada por el oriente, al igual que el Edén. Esta cantidad de coincidencias, en realidad nosotros estamos mostrando que tiene un propósito, es asociar el arca de la Alianza con el Edén para mostrar que la tierra de Canán es esa tierra que Dios preparó al principio. Es profética. Para que nosotros disfrutemos al final. Curiosamente, la historia termina allí donde comienza. Así es. Porque esto, y justamente hace mucho mención al libro de Mircea de Líade, el mito del eterno retorno, porque nosotros vamos a retornar al lugar donde comenzó todo. Es decir, nosotros en el paraíso futuro, vamos a habitar en el Edén que Dios ha preparado al principio. Fíjate cómo se mantiene el mismo propósito inalterable, donde el caos primitivo aparece como Egipto y luego aparece como el pecado. Así es. El Edén aparece como Canaán, como Canaán, después aparece como la Iglesia, después aparece como el paraíso futuro, la Nueva Jerusalén, digamos. Fíjate vos cómo en las dispensaciones, nosotros hablamos de dispensaciones o de distintas épocas de la gracia, donde se va administrando el propósito de Dios, resignificando el propósito, pero siempre con el propósito de la liberación, de la salvación, de la redención y del descanso, porque sólo en Canaán mi pueblo descansará. Sí, sí, sí. Es interesante también entender que dentro de lo que es este orden... Hay una placa, ¿no?, con respecto a una imagen. Sí, tenemos una imagen... De lo que es la historia de esta redención, ¿no? Sí, de todas maneras, hay también una coincidencia entre lo que es, que recién decías, el lugar santo, que es el lugar santo que Dios estableció en su momento como el Edén, el lugar santo que Dios establece como Canaán, y también en donde la presencia de Dios se manifestaba de manera concreta. Claro. Así que, bueno, también es bueno saber que Jesús es el centro de la Biblia. Claro. Y cuando Moisés escribe en el Génesis, sin saberlo, estaba hablando de aquel que iba a venir a redimir a la humanidad. Claro. Cuando le dice que la simiente de la mujer le iba a herir en la cabeza a la serpiente, que fue aquella que sacó al hombre del lugar a donde Dios lo quería, Dios estableció que a sí mismo Satanás iba a ser vencido, derrotado, humillado, y Dios iba a traer nuevamente dignidad y reconciliación con el Creador. Estaba pisoteando la simiente de la serpiente. A través de la serpiente de la mujer. El proto-evangelio, ya que hablamos de... Por eso nosotros decimos que hay evangelio en el Antiguo Testamento y hay ley en el Nuevo Testamento. Así es. Hay gente que divide y dice, en el Antiguo Testamento está la ley y en el Nuevo Testamento está el evangelio. No. Nosotros acabamos de hablar del evangelio del Antiguo Testamento. Están entrelazados porque para Dios no hay un pasado, presente y futuro. Dios no entiende los tiempos en pasado, presente y futuro. Lo que sucede es que Él lo traduce a la hora de inspirar a los que escribieron la Biblia, lo traduce de una manera que pueda ser entendido por nosotros, que tenemos una finitud. Bueno, gracias Ale. Muchas gracias a ustedes. Espero que hayan disfrutado y los esperamos el jueves que viene. Muchas gracias. RTV, revisión técnica vehicular, te recuerda que la revisión técnica es obligatoria para la circulación de tu vehículo. Evita multas. RTV, la empresa número uno del norte argentino en materia de revisación de vehículos de uso particular. Válido para el territorio nacional y países limítrofes. Recordá que es indispensable la presentación de la cédula verde y el carnet de conducir para revisar tu vehículo. Visítanos en Avenida Chile, 1457-423-0927, de lunes a viernes.